Hace meses empecé a probar diferentes cuerdas en diferentes grosores, extensiones de diferentes marcas y modelos para ver cuál es la cuerda que más se adapta a mis necesidades deportivas, a mis necesidades tenísticas y también para ver cuál es la cuerda que tiene una mejor relación calidad-precio. Después de mucho tiempo de búsqueda de mercado libre, me termino encontrando con la Skishround Competition calibre 1.25, la cuerda más barata que tiene la marca alemana. Ahora la pregunta es, ¿vale verdaderamente la pena esta cuerda barata? ¿O conviene gastarse un poco más en una cuerda quizás un poco mejor? ¿Vale verdaderamente la pena la Skishround Competition? Si querés responder esta pregunta, quédate hasta el final del video. Soy Lauti Mele y les digo que vayan ya mismo a calentarse ese café, porque les traigo un nuevo video en el canal, muchachos. ¡Bienvenidos a Rocketman! You're the Rocketman, Rocketman Rocketman ¡Bienvenidos amigos del tenis ahora sí a una nueva visión más de Rocketman! Espero que anden muy muy bien. Antes de empezar con la reseña de la Skishround Competition, quiero hacerles dos aclaraciones. La primera es que la cuerda ya la utilicé encordada a 50 libras en una Pro Staff cabeza 97, esta ricura que tengo acá. Y la segunda aclaración es que yo tengo en cuenta aspectos básicos necesarios para ver la calidad de la cuerda, como la duración, la generación de efectos, comodidad, etc. Así que dicho esto, comenzamos con las especificaciones de la cuerda. La Skishround Competition es un monofilamento de copolyester. Según la propia marca, está diseñada para ser utilizada específicamente en polvo de ladrillo. Genera control, efecto y está pensada para los jugadores que utilizan patrones de cuerda amplios, por ejemplo 16-19, y también para los que cortan muy seguido la cuerda. Es decir, es una cuerda que tiene una gran duración según la marca. Además agregan que es una excelente cuerda relación calidad-precio. Eso lo diré yo. Uno de los puntos donde más destacó la Skishround Competition es en el apartado de la sensibilidad. Al momento de pegarle la pelota, yo en todo momento siento si la voy a tirar larga o la voy a tirar corta. No digo que me genere solidez, sobre todo en volea no genera solidez. Pero si yo quiero dejarla corta, quiero hacer un toque suave o tirarla más al fondo, esta cuerda me lo permite. En cuestión de sensibilidad, la cuerda es un rotundo 10. Justo al lado de la sensibilidad se encuentra la comodidad que nos puede generar una cuerda. Sorprendentemente, la Competition es una de las cuerdas más cómodas que probé en mi vida. No importa si le estaba pegando despacio o si quería apurar, tirar un smash, hacer el winner de mi vida, no me molestó, pero para nada. Si ustedes recuerdan el video anterior que hice sobre la Solinko Confidential, yo dije que es una cuerda un poco tosca hasta que la ablandás. En cambio, la Competition desde el momento uno es una cuerda súper, súper suave. Es más, me sorprendió encima porque parece ya que es un multifilamento. En comparación de monofilamento y multifilamento, el monofilamento suele ser mucho más tosco. En cambio, la Competition, si bien es monofilamento o copolíster, parecía que era un multifilamento y uno súper suave. Así que en lo que es comodidad... El voto de Marcelo es un... ¡10! No, en serio, es una cuerda muy, muy cómoda. ¿Y? ¿Están tomando su café? ¡Provecho! Un aspecto bastante peculiar de esta cuerda fue la duración. No solo de la cuerda antes de que se cortara, sino también de la duración de la tensión. La usé un mes de corrido y después cuando me compro mi segunda Pro Staff, que se la compré a un compañero mío del profesorado. Vasco, te mando saludos si estás mirando este video. La que tenía la Competition la dejé en el bolso un tiempo. Cuando la vuelvo a sacar porque corto esta cuerda, juego media hora más o menos un día de calor intenso y se me cortó. Dije, ah bueno, la Competition no es para días de calor. Aproximadamente yo utilicé esta cuerda en un peloteo intenso, unas 35 horas más o menos redondeando y unas 30 horas, entre 28 y 30 horas de un peloteo más liviano con alumnos menos demandantes. Más o menos unas 60, 65 horas aproximado, que fue un mes, mes y medio. No me deja muy buenas impresiones en lo que refiere a la duración, pero peor todavía es la duración de la tensión de la cuerda. A la semana más o menos la tensión era otra, era completamente distinta. Yo me acuerdo que la había tensado a 50 libras y sentía más o menos 3 o 4 libras menos y sentía que la pelota se disparaba. Embolea, ponía la requeta y chau, chau pelota, un poco más y le tiraba la alambrada. La duración de la cuerda no es muy buena y la duración de la tensión de la cuerda es bastante mala. Es muy, muy mala la tensión. Así que en lo que es duración, es un 7 y duración de la tensión yo le daría un 3. No es el mejor apartado en la Kijwan Competition, la verdad que no. Y en el apartado de efectos me llevo a una grata sorpresa. Sacásticamente, ¿no? Porque Kijwan dice que es una cuerda que está tensada para generar mucho efecto. Es más, si ustedes buscan en la página de Kijwan Argentina y ven el modelo, creo que, no me acuerdo bien, pero estaba toda la barrita roja de que genera efecto. Y la probé con el drive, la probé con el revés y la probé con el saque. Y de efecto, nada, tiraron la de humo ahí, cualquier cosa. Dijeron, sí, sí, ponele, ponele. Como cuando uno jugaba el pez y al jugador le ponía todo 99. Nada que ver. O sea, yo admito que con el drive y con el revés no soy de jugar con mucho top ten. En el saque sí, pero sin embargo esta cuerda no me generaba nada. Encima en un momento dije, bueno, a ver, ya está. Agarro continental y cuchillero así, raspo a bic para darle con slice. A mí no me generó nada, nada, nada. En lo que es generación de efectos, lamento poner un 1. Tranquilos, no son todas malas noticias con esta cuerda. La Kijwan Competition al momento de generar potencia, de acelerar, responde muy, muy bien. Sobre todo en la parte de saque donde es el golpe que mayor velocidad genera. Sentís la sensación de que tocas la pelota y la cuerda responde. Y vos le decís, che, loco, necesito que aceleres. Te acelera. Esta cuerda tiene distinto con otras. Por ejemplo, la Solinko Revolution, la Solinko Turbide, la Solinko Confidential. Es una sensación más de elástico. Imagínense una hondera o una resortera. No sé cómo le digan ustedes, tampoco sé cómo se le dice acá. La cuerda es como esta hondera donde es elástico, esa goma. Cuando vos la soltás, vuelve a su forma original. No es que pegás y sentís ese golpe sólido. Sino que vos pegás y la cuerda se tira para atrás y después rebota. Todas las cuerdas se van un poco para atrás y después vuelven. Esta siento que es mucho más elástica que las demás que probé. No me disgustó, no me disgustó. Excelente la generación de potencia. Yo les doy un sólido 9. ¿Y les está gustando el video, chicos? Si es así, porfa, denle un me gusta y suscríbanse que a mí me ayuda un montón. Un aspecto importantísimo para mí a la hora de elegir una cuerda o irme por otra es el del control. Y si queremos hablar del control de la Keyround Competition calibre 1.25, ¿y se suscribieron? Tenemos que hablar de tres puntos que yo considero que son esenciales. El número uno, la elasticidad y el rebote que genera la cuerda en la pelota. Me pasó un montón de veces donde yo quería hacer un cambio de dirección o quería seguir manteniendo cruzado, pero apoderó un poco más el ritmo. La cuerda es tan elástica que le hace que la pelota salga disparada. Entonces quizás yo necesito un tiro de precisión y la terminaba tirando o larga o ancha. Punto número dos. En situaciones de mucho calor la cuerda se afloja y se afloja muchísimo. Estaba jugando con un alumno y yo tenía que colocar la pelota cerca para que él le pudiera pegar. Entonces terminé jugando acá, contraído para que no se me vaya la pelota larga. Y punto número tres, debido a que la cuerda genera poco efecto, si ustedes son de topear mucho la pelota, darle mucho topspin para hacer que la pelota pronuncie la parábola y baje para entrar en la cancha, van a terminar tirando la pelota larga. La pelota sigue subiendo y no baja más, no baja más. Estaba jugando con un alumno la primera vez que lo veía y jugaba bárbaro el tipo. Le empiezo a apurar porque si no me pasa por encima. Y como esta cuerda no me permite generar el efecto, la pelota se iba larga. Después empecé a jugar más plano y le daba cachetazo para adelante porque con topspin no la podía resolver. Entonces, debido a estos tres puntos, la conclusión es que en el apartado de control, la Kill One Competition se lleva un 6. Y como siempre digo yo, algo nunca es tan bueno o tan malo hasta haber escuchado cuánto sale. El set individual de la Kill One Competition calibre 1.25 a día de hoy, 25 de diciembre de 2022, sí chicos, estoy grabando esto en navidad, está entre 1.500 y 1.600 pesos. Y el rollo está entre 19.600 y 19.700 pesos. En Amazon solamente encontré el rollo de 200 metros que está a 47 dólares, con un dólar libre a 338 pesos, si mal no me acuerdo. La verdad es una cuerda bastante barata, en eso está perfecto, será un 9 ahí, estable. ¿A quién le recomiendo la cuerda? Primero, a la persona que tenga dolores en las articulaciones de la muñeca, del codo o del hombro. Esta cuerda es, con total honestidad, de las más cómodas que probé en mi vida. Me sorprendió, como les dije antes, que sea un monofilamento de copolyster y se sienta como que es un multifilamento y encima como si fuese baja tensión. Si sos de tener dolores cuando jugabas al tenis, esta cuerda es ideal para vos. 2. Al profesor que canasté y canasté mucho. ¿Por qué digo que canasté? Porque es una cuerda que vos con poner la requeta, la pelota ya se mueve. Por lo tanto, si vos sos de estar canastéando mucho o tenés vos buen control corporal de la pelota, podés estar así dando 5 horas de clase y no te cansás vos. No es algo que utilizaría yo. Como ya les dije antes, ponía muchas veces la requeta y la pelota sale disparada. Entonces estaba obligado yo a estar muy, muy, muy pendiente de que no se me escapara la pelota. Y tercero, les recomiendo la cuerda al que quiera gastar poco dinero. La Keyron Competition quizás no sea la cuerda más barata que existe, pero de la marca es de la más barata y entre las cuerdas que son baratas, es una de las más baratas. Así que si vos querés gastar poco dinero, esta cuerda quizás te convenga a vos. Ahora vamos a hablar de las personas a las que yo no les recomiendo la cuerda. Primero, al jugador que utiliza mucho tosting. Esta cuerda no genera mucho efecto. A mí no me generó ni con el saque, ni con el drive, ni con el revés. Si bien yo no soy de jugar con mucho efecto, en el saque no había nada, nada de efecto. Entonces si vos sos un jugador que depende mucho del topspin para controlar la pelota, esta cuerda no es para vos. Al segundo jugador al que yo no le recomendaría esta cuerda es al que le gusta pegar. Al que le gusta pegar planazos, al que le gusta dar con todo, tirar winner, hacer el cambio de dirección y jugar una paralela y subir a bolear. ¿Por qué no? Porque la cuerda no te genera control. Vos quizás estás pegando y esta cuerda te despide de más la pelota. Quizás deberías ir por una cuerda que sea un poco más tosca como la Solnico Confidential, donde pegar es algo bueno para esa cuerda. Pero con la Competition vos le pegás y la pelota encima avanza todavía más. Entonces es un descontrol total. Esta cuerda no es para vos si te gusta pegar. Ahora, si te gusta que la pelota salga disparada, buenísimo. Pero yo no te recomendaría si vos sos de imprimirle vos la velocidad a la pelota. Al tercer jugador al que no le recomiendo la cuerda es al que busque controlar. Yo trataba de poner la pelota en un punto determinado y se descolocaba un poco. Quizás subiendo 3 libras la puedas controlar un poquito más. No fue esa mi experiencia. Así que si sos un jugador que necesite controlar mucho la pelota, no, no es para vos. Y por último, al jugador al que yo no le recomiendo la cuerda es al que juegue muchas horas al aire libre. ¿Por qué? Porque la duración de la tensión es pésima. Si son de jugar muchas horas al aire libre con el rayo del sol, van a ponerle una tensión un día y al día siguiente ya va a haber bajado 5 libras. Entonces, si son de jugar muchas horas al aire libre, no es para ustedes tampoco. A modo de resumen, los puntos positivos de esta cuerda son la sensibilidad, la comodidad de las cuerdas más cómodas que proveé en mi vida, la potencia que genera y el precio estaría en uno de los lados positivos. Como contraparte, los lados negativos son la escasa generación de efecto que tenemos muy poco control y la pésima duración tanto de la cuerda como de la tensión de la cuerda. Ganamos por un lado porque es una cuerda barata y encima es una cuerda barata que es muy amigable con las articulaciones, que eso es raro de ver. En general, las cuerdas que son baratas son cuerdas que son durísimas, que es un nylon pedorro y terminás ahí todo duro. Es una cuerda barata, pero quizás la cambien un poco más seguido. Si juegan una hora a la semana, de corrido, le va a durar un montón, chicos, le va a durar un montón, eso no lo duden. Pero tengan en cuenta estas cositas que estuvimos hablando. Por mi parte, no la volvería a comprar o no la utilizaría para jugar en serio con alguien. Si, por ejemplo, para tener una requeta para prestar a mis alumnos, yo tengo una head radical guardada en mi bolso, la voy prestando a mis alumnos cuando se olviden la requeta o son algunos que están empezando y no tiene, tomá, te presto la mía y usamos esa. Así que hasta el día de hoy, esa está bárbara, pero no la pondría yo para jugar en serio con alguien que esté jugando. Bien, amigos, llegamos ahora sí al final del video. Si creen que hay algo que me faltó o quieren contarme sus experiencias o sus recomendaciones, están más que bienvenidos, chicos, en serio. Yo los invito a que pongan sus experiencias no solo con esta cuerda, sino también con otras, probando zapatillas. Quiero alimentar a esta comunidad, que sea una buena comunidad de tenis, ¿sí? Ahí está, una buena comunidad de tenis. Dicho esto, yo me despido. Soy Lautimele y esto fue un nuevo video más de Rocketman.